Pasen los dedos, pasen los dedos, hoy vamos a ver chorizo, hay dos que pueden hacer chorizo frito y son frito al cava y los ingredientes son así, chorizo. Hacete pan y al cava y los compañeros lo van a hacer. Primer paso. Echar. Hacete en el jardín. Abre el pón. Esto va bien. Así. Corre. No se ve que. Por lo que es que se ve que no hay. Creo que es amor y a esta. Cómo ¿eh? Cómo que pues? No, no. Tu. Tu. Cómo que. Cómo que es, sí, sí, sí. Ya, sí. Un recipido, venga. Segundo paso. Freir. Aquí, aquí. A menos. Aquí. No, aquí. Espera, el chorizo. Nos. Chacarra, ahí. Ahí. Por esto. Aquí. Tercer paso. Montar en el piso. Tiene que partir. Tiene que partir. Me quede. Así. Primero paso. Abrir. Acaba. Seguro paso. Echar. Agaba. Echar. Agaba. Echar. Agaba. Y ya está. Trecer. Paso. Agaba. 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 Cuarto paso. Poner el pan. Ya tiene el pan, eh. Pasupone los dedos. El chorizo, el chorizo al cava. Este es genial, porque se puede comer. Y lo voy a probar un poquito, eh, para que no me dola el estomago. Está muy bien. Está muy bueno. Se lo acabó con frizo. Venga. Adiós. Hasta luego. Más de él.